Presiona suscribirse, luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video al canal Bueno mis amigos continuamos ya con la parte número 4 de acá de San Antonio y Tibucá Quiero mostrarles ahora si vamos a caminar por las calles de San Antonio y en esta ocasión estoy mostrando por acá lo que es el parque Estamos presentando aquí el parque de San Antonio y Tibucá y nos vamos a ir atrás de la iglesia grabando por ahí Les había, si, para que miren aquí las calles de San Antonio Bueno y aquí ya no es calle la de abajo Si pero ahorita vamos aquí, quiero mostrarles amigos por acá lo que es la iglesia Aquí estamos observando esta es la iglesia de San Antonio La vez pasada la remodelaron y quedó pues ya un poco mejor en comparación a como estaba antes Si la remodelaron bastante y aquí la puedo observar Como estaba mencionando en un video anterior siempre las iglesias de los pueblos urbanos ya Son las paredes bien anchas a veces hasta de un metro de ancho creo yo si no me equivoco Pero es que en tiempos anteriores así se hacían y es por la altura que se le da también Por eso hacen esas paredes bastante anchas para que puedan estar un poco mejor las personas adentro Ya que por la calor también estando bastante alto ya es bastante mejor Entonces amigos aquí estamos presenciando las imágenes ubicados en el casco urbano de San Antonio Aquí podemos observar Este es el bonito lugar de San Antonio Y aquí es donde hay una clínica dental dice por acá Ahí estamos observando el rótulo También por acá vemos las imágenes de una pulperilla Y bueno también vamos a bajar allá por donde queda el mercado Y lo importante aquí es que han señalizado algunos lugares Hacia allá le falta adoquinar esta calle Ahí podemos ver Esta es la salida Y hacia aquel lugar es donde venimos También por acá Vemos a la chica que hoy si se anda soleando Hoy si va Y aquí que no hace sol No es caliente No pero ahorita está más o menos tranquilo Es caliente pero no la gran cosa Vaya Si usted lo dice Claro que yo lo digo Me gusta esta iglesia Me gusta ¿Le gusta? Si Claro Continuamos aquí por las calles de San Antonio Ediciones Mendoza se hace presente Grabando en esta ocasión Y aquí pues vamos saliendo hacia otra calle más Como les comenté Estaba pendiente de venir aquí a San Antonio en Tibuca Y en esta ocasión ya lo estamos haciendo Así que Ediciones siempre grabando en toda la frontera Y aquí pueden observar esta es la calle también que va Ya hacia la parte de la salida Ahí vemos claramente esta es ya la salida Para agarrar hacia lugares de Camasca Así como usted lo escucha Entonces mis amigos Aquí caminando siempre por las calles de San Antonio en Tibuca Cordiales saludos a todas las personas que ven nuestras grabaciones Somos Ediciones Mendoza Y hacia aquel lugar Es donde venimos Ahí es donde está la iglesia Vamos a continuar avanzando en esta ocasión Aquí hacia el punto más céntrico Donde está el parque ¿Y usted qué ríe? ¿Y usted qué ríe? ¿El que la gusta la imagina? No, ese es el muchacho que estaba ahí En la moto Sí Es conocido a mí La que lo volteó a ver Obviamente que me conoció ¿La conoció? Sí Y se puso el casco Yo solo ahí estaba volteando a ver así No, para que no lo vieran en la cámara No, no era por usted Eso es que me daba risa Porque se pone el casco Y empieza a voltear a ver siempre así Tal vez fue algún novio suyo No, no Y a ver, ¿Usted qué le hizo? No, no, hermano Por eso ella no la quiere ver Porque yo estudié Estábamos en el mismo colegio Pero yo estaba estudiando informática Y ya estaba estudiando posición Bueno Entonces mis amigos Ahorita estamos ya Por acá En otro centro Aquí de De San Antonio Hacia este lugar Estamos ya presenciando ahí La iglesia católica Ahí vemos claramente Las imágenes Aquí está un poco deteriorada Pero Bueno Creo yo que Con el transcurso Transcurso del tiempo Van a mejorar Seguimos observando Y ahí que es lo que vende Pupuzas Presiona suscribirte Luego activa la campanita Da un me gusta al video Y disfrútalo Pupuzas y baleadas Y baleadas Bueno, así que el que quiera Pupuzas y baleadas Aquí donde las venden Miren Cooperativa Agropecuaria San Antonio Intibucá Casail Bueno Bueno, si alguien quiere Pupuzas Ahí está El local O si lleva Va a comprar un perol También Sí, los inscriptores Me vienen a invitar Porque Alex Lo dudo Sabe que tengo ganas Fíjese que Mucho soli No Son bromas Son bromas Miren Ve que los sombreros Están muy bonitos Los sombreros No le crean A esta cipota Que dicen que no le invito Nada Son mentiras De ellas Esa cipota Cipota Dice Hablan los salvadoreños Pues sí Y no vivimos Casi en El Salvador También Tenemos que caracterizarlos Por Aquí en Honduras A los niños Le tienen cipote Bicho Guirro Nombre Aquí De todo tipo Así como le habla A los hijos Ellos se van creciendo Nosotros le hablamos Con buen vocabulario Ustedes hablan de bla 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 Ustedes hablan de bla 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 Nada más Y a estas chicas No le crean Todo lo que dicen Amigos No le crean Todo lo que dicen Porque inventa También No invento No invento Bueno Entonces amigos Continuamos por acá Avanzando Yo lo era pupusa Siento Es que usted es mal pensada Vamos a continuar Siempre grabando Por acá Vamos Vamos a continuar Siempre grabando Por acá En San Antonio En Tibucá Bueno y por acá Vienen Coco Creo yo Ahí estamos Observando En estos momentos Lo que es la parte De la iglesia Esta es la parte Del frente Ahí tenemos Las imágenes Me va a preguntar Donde viene Coco Y acá estamos Ya más en el centro Del ¿Dónde venden Coco Compa? ¿Dónde venden? No, ahí Estamos uno A un carro Ah, no Ven que vendía Los Cocos Y me gustan ¿Le gustan los Cocos A usted? Claro Pero si no hay Me tengo que aguantar Vamos a mandar A su Virgen Un palo También Bueno Entonces amigos Aquí estamos Ya ubicados En el parque Ahí venden pupusa Por es que El antillo Olor a pupusa Entonces Por eso era ¿Verdad? Bueno Seguimos Eva Fíjese que Desde el rato Estoy viendo Esta cuestión Aquí ¿Qué cree que sea? Mira ¿Qué cree que sea eso? No sé ¿Pero en función No está? No Yo creo que Ya está Ya no en función ¿Qué es eso? ¿Motor de qué? Ah Como dijo No le oí No sé Repite el nombre Que no le oí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para dar energía A estera Bueno amigos Aquí está un monumento Histórico De San Antonio Aquí me comentan Que Este era el que daba energía A todo el pueblo Aquí en San Antonio Pero es que antes El pueblo era pequeño O sea No estructuralmente ¿Verdad? Si no En población Claro que sí Por ejemplo Cuentan Mis abuelos De que en Magdalena Cuando Ellos estaban Pequeñitos Hablaban como cinco familias ¿Y ahora? ¿Y que hoy están buenas las máquinas? Pues si usted lo dice No lo vamos a creer No Porque yo Lo digo Porque yo No pero la máquina Está mala ya ¿O cree que está buena? Ya hace 20 años Dijo Hace 20 años No había nacido yo No había nacido Si había nacido Pero tiene 20 No tengo 20 Hace 20 años Hace 20 años ¿Tiene 20? Bueno Tengo 20 Bueno No porque si Si había nacido Tendría que tener un año Entonces tendría que tener 19 años ¿De esa máquina? Obviamente ¿O usted? Le vamos a bajar uno Pues para que no diga Bueno Yo solo tengo 15 años No, 100 Entonces Bueno amigos Entonces Allá tenemos la caseta Ya vamos a ir a preguntar Ahí que valen las pupuzas ¿Quiere pupuzas? No le crean Cuando esta chica Dije que no le invito Si Ella es la que A veces Me dice No ando llena Que aquí Que acá Y como dije Que está en forma No quiere ni comer Entonces por eso No le crean Lo que dice Yo nunca le he visto ¿Segura que come? Miren Miren amigo Voy a grabar un video Voy a grabar un video Comiendo pupuzas Sí Vamos a comer pupuzas Voy a grabar un video Comiendo pupuzas Se va a comer 4 pupuzas No, no 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 De eso hay cosas Exagerado también Porque yo Yo no voy a comer Algo que cuando Miren Un consejo Cuando coman algo Y ya sientan que Ya lo siento Es que miren amigo Ya lo sientan bien Esta chica Es que esta chica Dice que para estar En forma Se le come Una Dice que para estar